Gracias por pararse señor Mami Ya lo cachamos Señor Osorio Lo dejo aquí con los muchos que quieren Gracias Ya se han echado una buena comidita Hay que ir a comer porque es necesario Siempre ya ¿Va a ser el 15? Si nos invita así como siempre Ya es el 15, entra por favor Va a ser aquí adentro Un nuevo especial Exacto Muy contento, muy nervioso Por el estreno de la novela Pero la verdad es que me da mucha seguridad El contenido, el reparto Han hecho unos buenos libretos Y creo que la dirección de Derrick Morales, la producción Creo que todo el engranaje Está bien seleccionado Y esperemos que le guste la gente Y que el apoyo de ustedes además Además es una combinación de la esencia Que usted siempre maneja también en sus novelas Familiares, pero también con esta esencia de drama Esta tiene un poquito de fuerza Porque ya no es tan familiar Sabes, es a las 9 y media Entonces hay que subirle un poquito El tono para que sea Al nivel de la audiencia de las 9 y media Pero contentos Creo que le va a gustar a la gente Los actores están muy bien Señor Osorio, me gustaría preguntarle ¿Ha podido hablar con Pablo Montero? Sobre todo por las circunstancias Sí De las acusaciones que ahora le están Sí, pero no toque el tema Yo creo que esas son cosas personales Sí hablo Saben que tengo una amistad muy bonita con él Y hablé con su mamá Pero no, no El tema no lo toqué Hasta que él no me pregunte O el que me diga ¿Qué opinas? Entonces ya lo abordaré Pero mientras él no lo toque Yo respeto esa parte Tranquilo Tranquilo La verdad es que lo Creo que Pablo Está madurando Está evolucionando Y bueno Esas circunstancias Le pasan a cualquiera Entonces yo creo que Que este Hay que respetar Y hay que ver qué pasa En esas cosas Hay que ser muy respetuoso Y no meterse Sí, claro Al final de cuentas son Acusaciones muy delicadas Y el que está afuera No puede estar opinando En algo tan delicado Claro, señor Gracias La familia Muy bien Enamorados Muy felices ¿Cómo va a celebrar el 14? Siempre en su cumpleaños Le di una sorpresa Y me la llevé a la playa Entonces siempre me gusta Darle sorpresas Y a pesar de que Bueno, pues Hay que muchas cosas Que festejar Yo creo que El 14 es previo Al estreno De la novela Entonces hay que echarle Yo creo que Pueden festejar El día del 14 2 Y pueden llegar 3 Los de los que llegue Venga Mientras tenga salud Hay que festejarlo Está saliendo hoy A Miami Y se va A unos compromisos Que tiene Entrevistas Y el día 16 Se va a Guatemala A una obra musical Que allá se estrella Que se llama El Chico de la Patagonia Exactamente Exactamente Y vea Estos bien Sí, se va a hacer Una temporada Y luego regresa Un compromiso Que tiene aquí De trabajo Ah, pues muy bien Señor Gracias Gracias Como siempre Pásenla muy bien Gracias Pásenla muy bien Provecho Gracias Adiós Gracias señor A ustedes Adiós